Música Balaguer tiene un videito que le pasé por ahí, para comenzar con ese videito de lo que ocurrió ayer aquí en la Capitán a raíz de la propuesta de reforma fiscal esa reforma fiscal que todo el mundo sabe que es necesaria el que diga que no, le van a sacar los videos le van a sacar esos videitos viejos donde decían que sí, que era necesaria y que era posible y que la quería y que todo eso y que los candidatos cuando fueron todos estuvieron de acuerdo con el tema de la reforma fiscal pero miren aquí, esto ocurrió anoche en la capital, ahí está aquí en la capital, en el área de Piantini que sí, luce como muy Miami o muy Nueva York por ejemplo Piantini, esa fue la propuesta o el caserolazo que le hicieron al gobierno de Luis Abinader ayer a las 8 de la noche en función o en protesta de la famosa reforma fiscal lo primero que quiero que sepan es que yo creo que la República Dominicana merece y necesita una reforma fiscal integral llámese que se bajen los impuestos y se amplíe la base del ITEVIS y de otras cosas porque aquí tú tienes un mercado de un 57% de informalidad vayan a Villaconsuelo para que ustedes vean gente vendiendo millones de pesos sin pagar un peso de ITEVIS y usted que me está mirando o escuchándome un pendejo que gana 35 mil pesos todos los meses le cobran 30% de impuestos sobre la renta todos los meses y uno que gana un millón, dos, diez, veinte, treinta en Villaconsuelo y otros lugares no paga ni un peso ahora, ¿qué es lo que sucede? que pese a que yo estoy de acuerdo con una reforma fiscal porque ningún país se puede desarrollar con una presión tributaria de un 14% no es menos cierto también que el gobierno si quiere que la gente le crea tiene que ajustarse los pantalones porque hasta ahora no se ha ajustado por ejemplo, el gobierno ha tomado prestado del 2020 hasta el 2024 unos alrededor de unos cuarenta y seis mil, treinta y seis mil a cuarenta y seis mil millones de dólares ha tomado prestado, bueno en el 2020, doscientos mil, doscientos mil millones o sea, trescientos veinte millones de dólares en colocación de bonos en el 2021, uno doscientos noventa y un mil millones en el 2022, uno doscientos ochenta y cuatro mil millones en el 2023, uno trescientos setenta y tres mil millones en el 2024 se estimó que tomará unos tres, o se estimó que iba a tomar unos trescientos cuarenta y cuatro mil millones de pesos prestados llámese alrededor de tres punto uno billones de pesos ha tomado el gobierno de Abinadera en cuatro años pero eso, tres mil billones de pesos supone que es para mejorar la salud ¿en qué ha mejorado la salud? supone que era para mejorar la educación ¿en qué ha mejorado la educación? supone que era para mejorar la infraestructura vial ¿en qué o dónde ha mejorado la infraestructura vial? si la actividad más importante, la carretera o la vía más importante que es la autopista Duarte, tiene cuatro años picada y que nadie sabe que es un barril sin fondo de gatos, sin evaluación y sin nada una locura por completo por eso fueron cuatro años prácticamente que se usaron para tomar préstamos y préstamos esta reforma fiscal que se requiere hoy que es necesaria e importante repito, es obligatoria hoy ¿saben por qué? porque hemos tomado alrededor de treinta y seis mil millones de dólares en préstamos adicionales y el tope de la deuda la deuda, estamos casi en default aquí estamos hablando que de un cuarenta y siete por ciento del PIB que teníamos para deuda ahora estamos hablando de un sesenta por ciento según las propias autoridades que han dado nota sobre este tema eso quiere decir que de cada cien pesos que entran sesenta son para pagar deuda pero antes solamente eran cuarenta y siete pero tú me dices bueno, te subí la deuda al más alto nivel ¿por qué tú hiciste en esos cuatro años para subir toda esa deuda? ah, yo le voy a decir que usted hizo usted subió ciento treinta y un mil millones de pesos en sueldos para los compañeritos de la base que hay que nombrarlos yo estoy de acuerdo que nombran los compañeritos de la base por esperte, pero ¿a qué criterio? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿quién lo va a pagar? ¿con cuál? o sea, ¿quién va a pagar todo eso? ah, pero otro punto más también se está buscando recaudar unos 1.5 del PIB hablando de por lo menos alrededor de ciento cincuenta mil millones de pesos pero solamente en el hoyo eléctrico hay ciento dos mil millones de pesos adicionales que se están pagando ahora que no se pagaban en el 2020 por ineficiencia entonces Abinadel si usted quiere esa reforma y creo que es necesaria primero hay que ajustar el gobierno un gobierno no puede meter una reforma fiscal cuando tiene un depilfarro del gasto cuando tiene una locura comprando guagua, apartamentos, de todo sin ningún tipo de control ese es el gobierno un gobierno ineficiente entonces es ineficiente ineficiencia hace que el gasto se triplique o se duplique así que ajustes los pantalones Música 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 Gracias por ver el video.